Buenos días, un saludo a todos los héroes de autodeprimero.com Les quiero hablar sobre la Chevrolet Orlando, es un producto global que ha sido lanzado ya en varios mercados, ahora está siendo lanzado aquí en Colombia y es prácticamente el producto más competitivo de la industria, partamos por conocer un poco de qué se trata, este vehículo si ustedes se fijan bien es un vehículo que puede albergar 7 pasajeros, cómodamente sentados con su cinturón de seguridad en las 3 filas de asiento tiene la última fila abatible, lo cual le da un espacio tremendo de carga este vehículo es una mezcla entre una SUV, entre un monocab, entre una station es una serie de productos distintos que se fusionan para hacer este producto hoy día vemos que el frente es un frente robusto, alto, la posición de manejo es tan alta y da la sensación de estar manejando un SUV, un utilitario deportivo como lo conocemos todos en la industria sin embargo el estilo del vehículo es en realidad lo que el cliente quiere que sea sea un SUV, sea un uso de ciudad, un uso urbano, un uso para viaje o solamente un transporte familiar en realidad tiene todo lo que podamos necesitar en términos de equipamiento, equipamiento eléctrico completo seguridad, doble herva, HBS, en fin, todo lo necesario para la familia si damos un recorrido al auto, el auto en general, este vehículo está dispuesto para tener una muy buena visibilidad estas ventanas largas que tenemos acá hacen que la sensación de la última fila de asientos que típicamente es incómoda en general en los autos de este tamaño con 3 corridas hace que la última fila sea oscura, un poco incómoda sin embargo acá tenemos una última fila muy cómoda por la altura de techo por la posición de la que la gente se puede sentar y también por cómo está desplegado todo este vehículo además tiene doble espejo interior ustedes se preguntarán ¿qué es eso? es un espejo que baja en la necesidad que uno quiera para tener una vista panorámica en los últimos asientos es más, es como si fuera un compartimiento típico de lentes que la gente está acostumbrada a ver, pero tiene un espejo panorámico retrovisor para ver qué es lo que pasa acá atrás si seguimos viendo el auto, vemos que la parte trasera de este vehículo es súper robusta es un portalón bastante grande, unos focos muy anchos que permiten una muy buena visibilidad para la gente que viene atrás además de todo eso le da una apariencia de robustez, de seguridad, de fuerza muy importante si nosotros logramos ver qué pasa acá atrás, vemos que acá está la tercera corrida de asientos esta corrida se puede batir, como vemos acá, y que es un espacio bastante importante de carga o podemos traerlo para acá y desplegar los dos asientos para que la gente pueda tener toda la posibilidad de poder sentarse cómodamente, poder albergar toda la familia o cuatro o cinco personas más un buen compartimento de carga también obviamente puede llevar cosas en el techo en fin, este vehículo está pensado para la familia tiene solamente una versión, transmisión automática solamente no hay mecánica, muy equipada, full equipo a 61 millones 990 mil pesos, que por todo el equipamiento que trae para el nicho en que compite, es la mejor oferta de la industria comparando obviamente y guardando algunas salvedades así que les recomiendo que vayan a verla, pruébenla, súbanse, manéjenla yo creo que se van a enamorar de este nuevo producto de nuestra marca Cholet muchas gracias gracias